Buenas tardes, el día de hoy vamos a abrir un Hot Wheels, es un Batman, es un Batimóvil, la serie de televisión de Batman, es el 1 de 5, podemos ver edición, es nueva del 2021, aquí lo vemos, 2021. Bien, vamos a abrir Blister y contemplarlo más de cerca, ahí no, ahí no es, era más sencillo, estaba básicamente despegado, no sé por qué me fui por acá, bueno, ni modo, ya quedó, todo tiene arreglo en esta vid, bien, no es negro, negro totalmente es café muy oscuro, café oscuro, brilloso, llantas grandes, es el, básicamente el Batimóvil, pero, más alto, así como comprimido, así como de caricatura, podemos ver asientos, volante, y la palanca de cambios, mofle, mofles, el logo, aquí, TM, bien, la parte de atrás, la parte de atrás, vamos ahí, la turbina, y los, para caídas, que sirven de freno, para frenado, eh, la parte superior, ya la habíamos visto, tiene líneas, la pintura, ok, la parte inferior, qué datos tiene, TV, series, classic, Batimóvil, Batimóvil, Malasia, edición del 2021, muy bien, es todo por ahora, gracias.